yo les voy a dejar aquí abajo y aquí arriba el link de la f-150 porque está exactamente la misma que yo hice hace un mes y medio en texas no tengo que volver a hacerla lo que voy a hacer aquí es probar un poquito las capacidades no sé ahora cuando me la entregaron me dijeron que no la llevara al fango no sé por qué me dijeron eso bueno es la híbrida por un segundo i believe it's gone i'm just a fool out of luck standing on the open road always with a heavy load don't let me carry it's the tacoma yo pensé que era la tundra y a esa es el arrastro fácil a ver la competencia no porque este es este es 3.5 javier yo salí de mi casa y le dije a la gente javier me dijo que tenía la tundra trd pro pero llegué y tienes a tacoma yo he tenido problemas con eso porque hemos estado incluso en eventos y yo me confundo y la mencionó al revés pero bueno aquí estamos dos pick up trucks diferentes pero no hay comparación yo te voy a arrastrar y te voy a dar duro aquí claro es el 3.5 ecobus esta es la transmisión de 10 velocidad híbrida pero tiene mucha fuerza porque yo cuando él dijo la la trd pro la tunda dice me va a arrastrar pero pero dije la voy a llevar porque es capaz que yo lo arrastre porque tú nunca sabes la fuerza pero bueno este es el nuevo sistema de ford que tiene el sistema híbrido por primera vez y eso le agrega 4 47 caballos de fuerza extra al motor ecobus el asiento de conductor de atacó más súper incómodo en las piernas se me quedan siempre arriba el asiento no es cómodo 278 caballos de fuerza la motor de 6 3.5 litros pero bueno esta está equipada con el equipo off road suspensión esta también tengo todo ahí por lo forja y por la ésta también aquí vamos a hacer una pequeña prueba no vamos a ir al fango hoy porque ya tengo que entregar pronto no pero a mí me a mí me dijeron ayer cuando la traje me la trajeron por favor no la lleva el fango mira si no hubiera sido la híbrida la llevo al fango pero como es la híbrida y ya yo la hice en texas en las piedras que prepararon y todo pero si no yo la llevo al fango porque total si me la traen y hacemos pruebas y hacemos pruebas todas débiles como digo yo no vale la pena el frente de tu sabes que hay como seis frente diferente de ésta no creo que no creo que hay más creo que son como 11 11 frentes me parece espectacular ahora yo no maneje yo solamente hice la híbrida ya la platina que esté la de lujo además 77 mil dólares había esos carísimos este 44 claro mucha gente mucha gente me pide opinión y que la quieren comparar pero no se comparan exactamente porque mire solamente el tamaño es mucho más pequeña de la versión compacta esta tendría que ser la otra la tundra para que sea del mismo tamaño de ésta está compacta se compara con la colorado con la colorado con la ranger mira todo el mundo me pide las rangers raptor pero en eeuu no tenemos las rangers raptor yo creo que todavía no han sacado esa versión aquí en eeuu pero que es raro verdad realmente la van a sacar pero se están ahora toda toda la energía de ford en estos días está en la f-150 y en el mustang mackie porque el lunes este vídeo cuando ya vean este vídeo ya van a estar los resultados y yo creo que la f-150 va a ser la camioneta yo creo que va a ser la tr de ram vamos a ver qué va a pasar la trx de ram yo siempre me quedo en esa competencia me gusta porque como no se sabe como no hay trampa como no hay problema con las boletas como no manipularon las máquinas como no como no vamos a acabar con nadie electoral electoral pero la votación yo a veces me quedo sorprendido esta gente está loca como es posible cuando ganó el conas cuando ganó el conas estábamos compitiendo con el acuera no con el al 10 con el art y ex y con el jaguar hay país tú te imaginas y yo me quedé como guau entonces nada eso es la parte buena va a ser muy cerrado otra vez el lunes hoy es viernes el lunes se van a anunciar los premios para mi pronóstico y a ver si me equivoqué ok creo que va a ganar el genesis la g80 el sedán el mostram aquí y la ram trx vamos a hacer una apuesta a una botella de vino buena vale entonces vamos a ver un poquito mira qué altura tienes tú ahí javier prácticamente la misma altura pero el tamaño es más compacto pero tú tienes un ángulo de ataque protegido eso no esto esto es todo plástico aquí abajo si esto se lo arranca esto se lo arranca y claro claro bueno hace unos meses estuvimos en el everglades holiday park con la subaru cuál era la tundra y la tundra la subaru iba adelante con el árbol y a 100 metros de entrar se quedó varada obviamente la rescatamos con la tundra y después de ahí teníamos una cinta de rescate que en realidad me funcionó pero no era tan efectiva así que decidimos comprar algo un poquito más potente que nos pueda ayudar aquí obviamente no vamos a tener ningún problema pero vamos a utilizar esto por primera vez esto está nuevo esto se llama Titan auto recovery track no no es de nissan nissan tiene que poner el nombre ok vamos a bueno para el marinero tú sabes hacer nudos de marinero no era marinero tenía mi bote hace tiempo vamos a ponerla aquí doble y eso voy a tener que meterlo yo en la lavadora de mi casa después bueno esto se supone que sea para la mugre ok como vamos a poder amarrar esta porque no tenemos un gancho eso hay que es la siguiente compra es eso un gancho un gancho mira mételo por aquí pues que se va a apretar demasiado y cómo lo va a hacer entonces hay que hacer con hay que poner un pedazo de madera o algo y para que haga la 278 de fuerza mira que esto está este es el motor todo esto está vacío aquí cabe un motor mucho más grande si le diera la gana es bueno claro si aquí tiene un buen espacio que todavía le pueden poner y eso es lo que por ejemplo allá también tiene un espacio grande ejemplo yo creo que en la fuera ya van parte del sistema híbrido exacto si tiene la batería y todos los componentes de control así que bueno este es un motor y qué transmisión tienes acá de la transmisión automática de seis cambios nada más 6 o sea que 10 10 esa transmisión yo yo eso lo subo a 100 millas por hora y en nada bien nada el sistema híbrido que estamos hablando antes de empezar la grabación los sistemas híbridos van a ser el futuro a mediano plazo los altos eléctricos como tal yo todavía no como decías tú vamos a hacer un vídeo especial vamos a hacer un vídeo especial de eso porque la gente cuando yo hablo no contra eso sino cuando digo la verdad me atacan como que soy lo peor del mundo no pero hay una realidad que se ignora y no se puede ignorar exacto y esta tecnología el motor de combustión interna tiene todavía 20 no sobrevive a nosotros no sobrevive a nosotros porque también por los intereses políticos del billete que hay para poder hacer petróleo vamos a ver acá está prácticamente nueva y uno lo ve aquí el motor no está ni sucio todavía no no sí sí todas las piezas mira todas brillantes de fábrica todavía así que una camioneta totalmente nueva o sea no va a parecer que pasó por las manos de nosotros me lo llevo o no me lo llevo que me lo llevo me lo llevo completo me lo llevo completo y 3.5 ecobus pero si hace motor ecobus es suficientemente ahorrativo se rinde mucho arriba de poner el sistema híbrido bueno sí porque como dijimos este sistema que aquí ven algunos de los componentes híbridos esto le agrega 47 libras de 47 caballos de fuerza pero más importante que eso es que debido a que es el sistema híbrido por ejemplo cuando vas en la carretera te aumenta mucho más la eficiencia en el consumo de combustible así que es la combinación de las dos cosas la potencia el sistema ecobus tiene sistema turbo es más más eficiente pero al agregar un componente eléctrico es como una asistencia adicional que lo hace más eficiente todavía más potente y sobre todo más torsión que eso es lo importante cuando la batería es lo que te da eso exacto el sistema híbrido da eso porque cuando sobre todo si vas a remolcar si vas a adelantar en carretera yo me acuerdo cuando estábamos en texas y vamos en esa carretera prácticamente vacías por allá y tú aceleras y quieres adelantar a un camión grande o a un auto lo que sea aceleras y sientes la potencia inmediatamente como se sienten los autos eléctricos que los autos eléctricos como saben cuando aceleras inmediatamente está la potencia instantánea y esa es la combinación perfecta podemos decir porque la tecnología ecobus que ya tiene muchos años en el mercado y es muy buena con la asistencia del sistema híbrido o sea que esto camina 600 millas con un tanque lleno esa es la otra ventaja también es la que puede viajar de aquí a atlanta de aquí a atlanta increíble 10 velocidades la transmisión tú la pisa y siendo increíblemente rápida y es la misma que tiene el mostán que tiene ya un montón de autos de forma y eso es lo que también ayuda a que sea más eficiente porque las revoluciones del motor no están tan aceleradas sino que va poco a poco ascendiendo ese tiene 6 y esta tiene 10 o sea que es casi el doble así en cuanto a la transmisión y la eficiencia que toyota en algunos autos se ha quedado un poco atrasado en salir con las cosas en muchas cosas por ejemplo el sistema de infoentretenimiento de la pantalla de eso en realidad es muy pequeña y las gráficas son muy malas en esta camioneta tiene una gráfica espectacular muy buena muy buena y la ram por ejemplo también tiene un interior espectacular pero toyota sigue siendo el nombre la confianza de la gente aunque sabemos que la ford es 150 la toda la serie es el auto más vendido en eeuu en el mundo tres años seguidos en el mundo en eeuu 43 años seguidos como de todos los vehículos así bueno ahora esta camioneta mirándola si pareciera de juguete mucha la diferencia en el tamaño en la altura en la capacidad de carga y todo eso y cosas básicas tú conoces bien la historia de toyota y las camionetas porque mira nissan toyota se metieron a hacer camionetas como los americanos pero no han podido meterse hasta el alma aunque se fueron a texas a fabricar y todo no han podido verdad no han podido porque ford como dijimos antes 43 años como número uno en ventas y lo que pasa ahí que muchas compañías sobre todo que tienen ya inversiones durante años y años en las flotas que tienen miles de camionetas no les conviene cambiar de marca porque que van a cambiar de mecánico cambiar de sistemas de reparación deben tener miles de partes y de refacciones así que es una inversión demasiado grande entonces esto yo creo que va a ser imposible que alguien de que chevrolet silverado o que toyota o ram le quite el número uno a toyota así que a fordón así que eso ya está no es capacidad de producción sino es la lealtad de los consumidores ahora 45 mil dólares por esto tú no lo encuentras caro es una camioneta también se ha caído hidráulica exacto hay lo mismo manual esto no se puede abrir con el cámara ok y acá de este lado le vamos a mostrar ahora tiene un cargador de 110 voltios ok es práctico pero no tan práctico como aquella tiene estos ganchos que ahí lo tiene si se pueden ajustar tenemos el cobertor esto no es pintura este es un cobertor puesto acá y esta es una cuestión de no es carbono pero es una protección extra que ayuda a proteger luces las superficies tienen luces y también como dijimos acá en las cámaras pero todo es manual todo es manual aquí están los enganches los conectores y remolques aquí tiene una luz una luz muy pequeñita si estuviéramos en la oscuridad pero esta luz para para el trailer verdad acto para el trailer para cualquier maniobra que uno pueda hacer acá esta cámara es para el trailer aquella cámara es para trailer para reversa yo creo que se combinan porque acuérdate que cuando uno ve las gráficas en la pantalla uno ve la todo entero la visión 360 así que esta cámara se combina con aquella y las que están en los espejos para dar la visión completa así que esta puerta este portón de la parte trasera obviamente se ve que es de lujo se ve que es la platinum verdad con textura muy bien hecho acá otra vez aquí la misma sistema de para la conexión del remolque por ejemplo esta tapa del motor además del sistema hidráulico si tiene una gran cantidad de cosas aquí por ejemplo el escalón y el bastón tiene el mejor sistema que se hace todo esto un asiento una escalera para mí me gustó mucho más y la james y si para mí tiene superior esos huequitos para que son javier esto aquí lo que se puede hacer es que se pone una abrazadera si puedes poner de madera por ejemplo aquí para cortarla aquí no lo pueden ver quizá en detalle pero aquí tienen una cinta métrica todas las medidas medición en dos formas tiene además acá ponemos el teléfono los teléfonos se puede poner la computadora allá tiene este como es el sistema híbrido tiene un generador y este generador puede hay dos versiones dos versiones 110 y 220 no exacto pero tiene uno de 7600 watts que eso opera con el motor y con la batería y puede estar prácticamente 72 horas con energía para trabajar o para ir de campo cuando vengo un huracán a miami que uno se está buscando yo la quiero tener esa semana se lo voy a pedir con adelantado adelantado para que llegue ahí buenísimo está porque le das que le das corriendo a todo y además pero esos son accesorios recuerden que estos 76 mil dólares que no son dos kilos la silverado se puede cerrar esta no se puede cerrar y la y en sí exacto acá tiene también estos ganchos que sirven para abrir la cerveza para amarrar carga si es que se sale de la cama y efectivamente para abrir una cerveza que no tenemos ahora no es muy temprano obviamente la prueba la prueba nos gusta no no sólo a que resulta es muy ridícula en realidad yo diría pero es algo para divertirse en realidad un poco claro y demostrar cuán potente puede ser esa camioneta híbrida 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 ok que miren lo que han hecho con ponerle tantos caballos de fuerza a una camioneta híbrida eso eso es impensable hace unos años atrás y mucha gente que todavía piensa que este sistema no sirve si la fórmula 1 la utiliza yo creo que es una tecnología que se puede adaptar obviamente a todos los segmentos así que ahora está en las pick up trucks y lo van a empezar a ver mucho mucho más en todos los autos como dijimos antes los autos puramente eléctricos tardan mucho tiempo en llegar pero híbridos como esas van a ser muy pronto y vamos a dar por ejemplo que tiene el prius que tiene prácticamente en toyota y en la experiencia muy la experiencia y muchos modelos híbridos me sorprende que todavía no hayan sacado todavía una camioneta híbrida pero seguramente lo van a hacer porque ya la competencia lo está haciendo mira y cuando nos den la ram la trx la vamos a estar en el fango porque en el agua y todo esa abuela porque porque las pruebas que nos llevaron a hacer con ella no había fango no había agua pero esa camioneta más que para off road es para para carrera claro claro es para tipo tipo rally tipo raptor desierto arena tierra pista que hicimos allá de tierra en el vino nevada la verdad que fue espectacular y como pudieron ver el vídeo está efectivamente vuela yo creo que unos 30 pies estuvimos en el aire y no íbamos muy rápido nos dijeron solamente de 55 millas por hora esa camioneta puede ir a 100 fácil pero si ésta fue así ahorita o sea yo sé súper fácil la otra tiene cuántos son 700 701 201 o dos caballos de fuerzas y claro increíble la potencia tiene 460 ella tiene 272 así que casi lo combinado de las dos en 120 mil dólares tenemos acá de camioneta más o menos para mí esos números son todavía desde casa o sea con tu mala desaprecio pienso en casa no pero todavía podemos conseguir por ahí otros lugares algo más barato